Lo tuyo con Santiago Matías es personal. ¿Cómo tú lo ves? Pregunto. Del lado de él para mí es personal, porque una gente que está empeñado en tirar tanto a tu plataforma y que todos los días te dedica a un live, quiere decir que es personal. ¿De tu lado hacia allá? No, para mí él no existe. Es decir que... Su plataforma es muy dura, pero para mí... Tú no consumes su contenido siquiera. Realmente no. Entonces, es decir que lo que él dijo en un en vivo recientemente, que él, para que tú llegues a tu primer millón de views, él va a ir a tu plataforma. Yo no lo necesito en mi plataforma, ni él la va a pisar, porque allá yo no lo quiero.